Ella es la bandolera de la noche 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 Tú lo que quieres es enamorarme Que no te dejes a ti sola Tú lo que quieres es aprovecharte Y abandonarme cuando te canse Tú lo que quieres es enamorarme Que no te dejes a ti sola Tú lo que quieres es aprovecharte Y abandonarme cuando te canse Ella es la bandolera de la noche Ella es la bandolera de la noche Ella es la harina de la noche Ella es la bandolera de la noche Noche Me traigo a la mujer y me la dejan entrar Por un parito pesando todo no se va a acabar Aquí la bebida lo del problema Mentirosa, te vas a quedar sola Por ser mala y te besa como una loba Mentirosa, te vas a quedar sola Por ser mala y te besa como una loba Ella es la bandalera de la noche Ella es la bandalera de la noche Ella es la bandalera de la noche Noche Ella es la bandalera de la noche Noche Sala German oficial. Ja, disponee a gozar' Ja, ja, ja Estamos prendidos, oíste Dice Carmen